Estamos con una buena perspectiva, estamos contentísimos con algunos logros que nos satisfacen mucho, como es el hecho de que la cobertura del total de horas de clase ya desde el mes de diciembre supera el 95% y estamos prácticamente en un 100% de cobertura de los cargos de docencia indirecta. Esto para nosotros es realmente un hecho histórico y es el producto de un trabajo sostenido, preciso, claro, transparente que ha llevado adelante nuestro equipo. Estamos muy contentos porque en este nuevo año estamos inaugurando un nuevo edificio educativo y un nuevo liceo que estamos creando, el Liceo de Mercedes 4. Es un liceo de tiempo completo, de la experiencia de extensión del tiempo pedagógico del año pasado hemos aprendido que realmente nos da resultado para atender a los más chicos poder contar con esos tiempos adicionales a los curriculares poder hacer una oferta que es más completa, diferente, en un tiempo distinto con un conjunto de adultos que tienen una preparación especial para esto y ahora estamos en el tiempo de los ajustes. Bueno, estamos expectantes al 6 de marzo recorriendo los liceos, conociendo las distintas situaciones, advirtiendo si tenemos alguna situación especial a la que haya que atender.